El Barça está destinado a complicarse la vida, al menos hasta que no haya un cambio de rumbo, cambio de presidente, un cambio importante que represente un punto de inflexión. ¿Qué pasa ahora? Pues que prescinde de Ikay Gundogan, el jugador turco-alemán, que por cierto se ha retirado de la selección alemana hace 24 horas, que llegó hace 12 meses como la gran esperanza del club, ese jugador que lo iba a cambiar todo y que sinceramente ofreció un rendimiento notable, sino excelente, dadas las circunstancias en las que estaba y todavía está el fútbol que un Barcelona. Bueno, que todo esto no vale para nada, 15 asistencias, 5 goles, el líder, el no sé qué y el no sé cuántos, no le ha servido para continuar en el Barça. Sí, es él que ha dado su brazo a torcer después de que el Barça le mandara muchísimos mensajes, que el salario, que no puede, que hay que inscribir, que no sé qué, que no sé cuántos, que Araujo se queda, que De Jong se queda, que el de la moto se queda. El Barça le hizo llegar a Gundogan, que si quería salir, le pondrían todas las facilidades del mundo para que saliera. Y así ha sido. Manchester City, ¿puedo regresar? Manchester City dice que sí, como no. Es que estamos hablando de un jugador de rendimiento inmediato para uno o dos años. ¿Lo debería haber fichado el Barça el pasado curso con sus problemas financieros? Quizás no, pero si lo has fichado, si lo has traído, si has vendido la moto a todos hablándonos de un jugador maravilloso, que lo es, él ha rendido, pero el club, quizás deberíamos hablar, la junta directiva no ha estado a la altura una vez más. No ha hecho los deberes y no hay dinero y hay que fichar y que si llega Dani Olmo y que se enfada porque no está inscrito y que hay muchos jugadores en la zona del campo, Pedri, Gabi, el propio Olmo y el otro y Casado y todos, que son muchísimos. Y claro, parece que este año Gabi llegará como una moto, está lesionado hasta noviembre. Después de un año, vamos a ver cómo regresa Gabi, Pedri, que juega 4, 5, 6 partidos y todos sabemos que tiende a romperse. Casado, que es pura garra y entrega, pero que todavía no ha demostrado la calidad que algunos le vieron. Xavi dijo que no la tenía y por eso no contaba con él. Bueno, sí, Dani Olmo, que vaya losa, vaya losa va a saborear. A ver, Dani Olmo, de los millones que ha costado, como no le salgan las cosas. Porque como Dani Olmo tenga un mal inicio con el Barça, puede estar cavando su tumba como tantos otros hicieron antes de él. A ver qué pasa, pero la losa de los 60 millones o lo que haya costado, que salga Gundogan, que el equipo no inscriba, que no fiche y tal. Bueno, bueno, caótico, como siempre. Gundogan se marcha al City, no debería haber salido nunca. Se equivocó y más cuando por algún motivo extraño decidió fichar por el Barça un club que ni puede inscribir, como estamos viendo ya en los últimos años en muchos fichajes, que es una desorganización constante, que no hay nada claro, que es un club que firma contratos, pero que para el club es papel mojado, que ahora te quiero mucho, te pago, pero que ahora ya te dejo de querer, te presiono, te amenazo, filtro a la prensa noticias, que ya no te quiero, vete por favor, te doy la carta de libertad y te pongo un lacito para que alguien te recoja. El Barça es un club que no se merece el trato que está recibiendo por diferentes juntas directivas en los últimos 10, 12 años, no lo sé, tendríamos que ponernos ahora a recordar cosas que han pasado. Pero os acordáis que si Messi, que si Neymar, que si Luis Suárez, todo lo de Dembélé, este año con Sergi Roberto, la no inscripción de Dani Olmo, el año pasado de Íñigo Martínez, es que es un escándalo todo, está tan mal organizado que yo entiendo que los socios estén cansados, que estén agobiados, que quieran gritar, que se tienen de los pelos, que ya no saben lo que hacer, porque si es que estás malo, los que ves tampoco ofrecen muchas garantías de nada. El Barcelona necesita un gran líder que traiga maneras profesionales al club para que éste se gestione desde la coherencia y no desde la pasión. Con Gundogan se ha visto una vez más que la pasión puede más que la coherencia. Se fichó como en la estrella, rinde como tal y lo sacan por la puerta de atrás. Y con Lewandowski no lo han hecho porque no han podido, porque Lewandowski dijo yo voy a Arabia, me quedo aquí y cumplo mi contrato. Y como el propio Lewandowski de John y otros jugadores, se plantan y por muchas amenazas que se escuchen por ahí, nada se puede hacer. Pero, ¿qué imagen ofrece el Barça al mundo? ¿Qué jugadores que no estén desesperados optarán por firmar un contrato con el Barça si no es que es el club de sus sueños? Si tienen otras alternativas, viendo lo que se está viendo, que es un club, bueno no es club, sino que la junta directiva parece, parece que no tiene palabra o que no es de confianza. Nada más, comentarios, comentarios, suscribiros, sois geniales, chao.